Bueno, vamos allá Sí Ya tumbé a uno Ya está, se acabó Ah, eso no es nada Sobrevivir, eso es lo que hay que hacer Tenemos gente, ok Vámonos por acá, vámonos por acá, vente Que nos tenemos que ir de aquí ¡Eh! ¿Qué pasó, broden? Ah, yo no sé Cuando yo llegué a la cama estaba así ¿Qué, qué? Hay que tener cuidado aquí porque ellos ya están allá arriba No, pero Vamos, vamos, que los vamos a matar Tranquilos ¡Uy! 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 Nos estaban velando, nos estaban velando Vámonos, para atrás, para atrás, para atrás Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Ah, lo tumbaste, lo tumbaste Ok, ok Dame un momento Voy para allá, voy para allá Ok, ok Muerto Vámonos Vente para acá, vente para acá ¡Vamos, compadre! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Espérate, que vienen. Ten cuidado que por ahí vienen. Míralas ahí, míralas ahí, míralas ahí. Están aquí ya. ¡Shit! Y a mí también me rompieron. ¡Ay, me dolió! Vamos para atrás, que aquí estamos en mal sitio. No llegaste. Sí, es mejor salir de ahí porque estamos en muy mal sitio ahí. No pude buscar nada en esas cajas y necesitaba cosas. Ah, hay que atacar ahí. No, pero estos van a venir ahora. Deberíamos de atraparlos aquí. Porque estos son dos. Aquellos están... 35 segundos. Pero podemos hacerlo solo. Más de algo bueno. Bueno, vamos... Vamos para donde que hayan mejor. Estos parece que no van a venir. 30 segundos hasta que la cadena close. Te gusta cortarlo cerca, ¿eh? Lo he hecho. No serás tú. Me asustaste un momento ahí. No, 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 no. Necesito nada por ahora. No, no, no. Necesito nada por ahora. Párate, ¿tú necesitas algo? No, no, no. No, no, no. Bueno, no sé a dónde estos se metieron. No sé a dónde se metieron. Vamos a ver. Vamos para acá arriba. Porque no sé a dónde se metieron. Si, ya está. Si, ya está. Bueno... Esa es la primera parte de la dosis. No, no. Pero... Vamos a ver. Pero vamos bien. Vamos bien. Tranquilo. Estamos a punto de ganar. No sé. No sé. Excelente servicio Tenemos que regresar allá Bueno, vamos por aquí Vámonos por acá, espérate Ah, están aquí, están aquí Los escucho Están aquí metidos Vamos aquí a ver Qué tiene este paquetito No, no hay nadie aquí Vamos a agarrar eso ¿Están en el techo? Ok Pues nosotros vamos para el techo Vamos para el techo No, 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 no Tres patas aquí Tres patas aquí No puedes caer Ahora mismo no Espérate que el otro equipo está aquí afuera Cuidado, cuidado Uy, tienen una shotgun también No, hay que tener mucho cuidado aquí con esta gente No dejes que te den Claro, que estos aquí abajo están volviéndose locos No, sí, los de abajo no pueden hacer nada ¿Y a dónde están? Ah, ya lo veo, ya lo veo Coño, necesito que ellos peleen No lo veo, no lo veo Cuidado, cuidado Que no puedo dejar que te tumben ahora Te dieron duro Sí, te dieron duro No lo veo Mierda, tenemos que movernos Bueno, aquí Sí, sí, aquí estamos en el Estamos en el círculo todavía Uy, 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 uy Estamos bien, estamos bien ¿Te caíste? Ok, 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 quédate ahí tranquilo ¡Uy! Sí, te van a puchar, te van a puchar. Voy para allá. ¡Ah! Aquí, aquí, aquí. Está bajito, está bien bajito. Muy bien. Bueno, ahora estamos uno. Sí, dos contra dos. Estamos bien, estamos bien. Sí, sí, sí. Tranquilo. Ya, ya, tumbé a uno, tumbé a uno. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, ahí! ¡Duro, vay! ¡Ah, se acabó, vay!